Bueno, anoche a propósito de la educación, anticipábamos aquí lo que en definitiva hoy terminó de confirmarse en el ámbito de la provincia de Córdoba, fundamentalmente, que tiene que ver con esta cuestión de que este va a ser un año que se va a sumar al año que viene. Se van a agrupar el 2020 y el 2021 en términos educativos. Fue un dato que lo adelantábamos anoche y hoy se confirmó en todos los medios de la provincia de Córdoba. Y en ese marco también la inquietud por esto y por mucho más de docentes. Marina. Claro, lo que está generando mucha incertidumbre es la modalidad con la que se va a continuar dictando las clases. Bueno, ayer el Sadov estuvo lanzando la revista Juntos, que es una instancia digital e interactiva para los docentes. Y allí compartieron algunos datos que se desprenden de un relevamiento que se hizo a nivel nacional. Hay un porcentaje muy importante de docentes que tienen serias dificultades para cumplir con estas modalidades. No solo porque están trabajando mucho más horas, sino también porque básicamente no todos cuentan con un dispositivo personal, con una computadora personal para hacer frente a las clases virtuales. Además, están pidiendo capacitación en nuevas tecnologías. Les escuchamos al secretario general del Sadov. El nombre, por supuesto, está delineando el acompañamiento que intentamos prestarle al docente en esta coyuntura de la pandemia. Hemos detectado a través de una encuesta nacional que el docente está necesitando muchas herramientas para poder llevar su trabajo adelante. Bueno, nosotros estamos dando respuestas en los diferentes aspectos. En esto de brindarnos una herramienta específicamente, estamos presentando hoy esta revista digital con una interfaz absolutamente novedosa, la cual contiene, además de las notas periodísticas, de los servicios que el sindicato y la obra social le están brindando permanentemente al docente, muchas herramientas digitales, muchas formas de manejarse dentro del contexto de la clase virtual, para que el docente pueda tener a mano. Hemos encontrado tres focos de conflicto, tres problemáticas que son las que estamos exponiendo. Una, por supuesto, es la jornada laboral. La jornada laboral es una de las más preocupantes. Antes el docente daba su clase en un contexto de tiempo y en un contexto geográfico que era el aula, y hoy esos contextos se han dispersado de manera tal en que la jornada laboral trata de cubrir las demandas y necesidades de las familias y el docente está trabajando más del doble, en muchos casos, de la cantidad de horas. Un segundo problema que hemos descubierto es la falta, por supuesto, de herramientas tecnológicas. Por eso apelamos a las patronales y a la capacitación gratuita y en servicio, justamente, de estos medios tecnológicos necesarios para dar clase. Y un tercer problema que encontramos son los insumos. Hoy los docentes se encuentran con abultadas facturas de electricidad, abultadas facturas telefónicas por el cambio de la cantidad de datos que están utilizando, con tener que incorporar a su poder nuevas herramientas, nuevas computadoras, nuevas tablets, un teléfono mejor. Y esto, en el mejor de los casos, y por estos tiempos, habiendo transcurrido ya muchos días de la pandemia, y teniendo en cuenta que los docentes nunca dejaron de trabajar. Gracias por ver el video.